Ricuti fue un importante actor cómico de reparto que actuó en unas 45 películas junto a grandes estrellas de la época dorada argentina como Maurice Joubet, Pepe Marrone, Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Zulma Fallad, Luis Dávila, Natán Pinzón, Fidel Pintos, Virginia Lago, Erika Balner, Jorge Barreiro, entre muchos otros. En televisión se le recuerda por su labor como soporte de Tato Boris en sus ciclos dominicales. También trabajó en recordadas publicidades, entre ellas, la de una golosina llamada «Angelito Negro».